¿Te acuerdas que el otro día yo te estaba hablando del suceso supuestamente donde el Tiger estaba siendo acusado o había sido arrestado por haberse robado algunos artículos, creo que una camiseta de la tienda Macy aquí mismo en Hialeah, en el mall de Hialeah? Pues nada, te digo supuestamente porque todo esto está bajo investigación, pero para todos aquellos que pensaron de que no podía pasar nada o que no iba a pasar nada, bueno, si yo te dijera de que en estos momentos si se encuentra culpable el reggaetonero, el Tiger pudiera ser deportado para Cuba. Hay mucha gente preguntándose con tanta gente que están deportando que muchos de ellos no tienen nada, no tienen récord policial, nunca les pasó nada. ¿Cómo es posible de que este tipo de personas puedan ser arrestados en varias ocasiones, puedan ser arrestados donde le encontraron sustancias prohibidas y de que a esta gente no les pase nada? No, al contrario, la cosa está bastante seria, por eso te digo de que no hay que reírse, no, 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 lo que pasó allí te lo voy a contar ahora porque alguien se contactó conmigo y me estuvo diciendo de que esto no es normal. Vamos a escuchar a Daniel Benítez, porque Daniel Benítez, que es un periodista experimentado, estuvo investigando, el otro día puso los récords exactamente la historia, él no le metió la galleta a nadie, no pasó nada de eso. Todo eso fue el falso, pero vamos a escuchar cómo un abogado te cuenta exactamente qué es lo que pudiera enfrentar esta persona de ser hallado culpable y posiblemente pudiera ser hasta deportado, aunque fuera residente de los Estados Unidos. Hay una noticia en la farándula de Miami que mantiene a muchos especulando y preguntándose qué sucede cuando, por ejemplo, como en el caso de este artista cubano, es arrestado. Presumimos, no sabemos cuál es su historial migratorio, que él puede estar siendo residente o camino a una residencia en el territorio de los Estados Unidos. Me refiero específicamente al caso de este reguetonero cubano que se llama José Manuel Carvajal Saldívar, conocido como el Tiger, quien ha tenido un historial de varios arrestos. El más reciente, y yo le pasaba la información, fue en la ciudad de Cayalía, por entre otros cargos específicamente tener posesión, aquí está, de cocaína, posesión de sustancias controladas, MDA, posesión de sustancias controladas y robo en menor cuantía. Este sería el segundo arresto en lo que va de año por posesión de sustancias controladas, por posesión de cocaína. Y muchos se preguntan, y yo no les puedo dar esa respuesta porque no soy abogado, por eso quiero que usted lo traiga. ¿Qué sucede en casos como el de este señor y como el de cualquier otro migrante que esté en proceso de hacerse residente o que sea residente y sea arrestado bajo estos cargos? Muchos se preguntan, ¿por qué no lo deportan? Es muy sencillo, Daniel. Usted es arrestado, pero usted todavía no es culpable. Lo que quiere decir que usted es inocente hasta que se pueda ver lo contrario. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Él tendrá esos cargos. Este tipo de casos yo lo he llevado hasta corte de inmigración, donde la persona es detenida por un arresto criminal trasladada a inmigración, pero todavía su caso criminal está pendiente. Esa persona todavía es inocente. Es inocente. La diferencia es que tiene un arresto y tiene estos cargos. Nadie sabe. Aquí no sabemos qué tanta evidencia tiene la fiscalía o si el día de mañana se llega a un acuerdo, se hace una negociación y el caso lo desestiman o si lo ponen en una escuelita especial y el caso lo desestiman. También el otro caso de que fue arrestado porque creo que le dio una bofetada a una persona en una tienda. Es un arresto, no es una convicción. La persona todavía no es culpable. Ahora, por ese caso de la droga que tú has presentado ahí, si esa persona queda culpable, entonces le van a negar la residencia. Eso te lo puedo yo asegurar. Y en caso de que sea residente, entonces pudieran ponerlo en deportación, pero quiero dejar esto muy claro. Él es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Eso no le puede afectar. Ahora llega él a su cita de residencia y tiene este caso. Normalmente inmigración dice vamos a aguantar tu residencia hasta que tú me traiga la disposición final de este caso. Si eres inocente, te traigo tu residencia. Si eres culpable, entonces hago un análisis. Si de lo que quedaste culpable, te hace inadmisible y no te doy la residencia. Por eso es que tenemos que ser cuidadosos porque el señor es el señor es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Hasta que el día que tenga su día en corte o se haga una negociación o se termine el caso, el señor todavía es inocente. Ahora, abogado, en caso de que seas residente, ¿se le puede retirar la residencia o eso saldría cuando él vaya a hacerse ciudadano? No, no. Sin ser ciudadano, si él comete un crimen que lo hace deportable, claro que sí, que lo pueden deportar. ¿Cuáles son los crímenes que te hacen deportables? ¿Droga? ¿Robo? ¿Peleas? Depende, depende. Porque por lo menos vamos a suponer que aquí en la Florida, por un tecnicismo legal, robo, lamentablemente, o para el beneficio, no te hace deportable. Pero en la gran mayoría de los casos, o en los otros estados, robo, pelea, armas de fuego, hay casos que te pueden hacer deportable. Hay otros casos que te pueden hacer inadmisible. Habría que ver, pero los más comunes son droga, peleas, robo, fraude, vamos a decirlo así. Hay un sinnúmero de casos, pero estoy mencionando los más comunes. Yo pongo este caso para que la gente entienda también que aunque tú seas residente y si cometes un crimen que te hace deportable, vas a ir deportado. Eso es correcto. El otro día estábamos poniendo, tuve aquí la historia de una persona que ya había sido ciudadana, lo desnaturalizaron y lo deportaron a Chile porque mintió en su aplicación. Entonces, cuando usted miente o cuando usted comete algún crimen, no importa que usted sea ciudadano, no importa que usted sea residente. Bueno, depende, 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 porque hay una cosa, ellos te pueden quitar la ciudadanía si en tu ciudadanía tú mentiste, pero si en tu ciudadanía está bien, eso no te debe afectar. Ahora bien, yo cometí un crimen hace cinco años y se me dio un perdón y luego me hice ciudadano, obviamente, y lo declaraste. Siempre cuando declares, lo está declarando, aquí está, a lo más seguro te otorga un perdón. Yo he tenido casos donde te otorga un perdón, luego entonces ciudadano ya eso se te perdonó. El problema es que conmigo se contactó un guardia de seguridad de una de estas tiendas. No voy a decir cuál tienda para no comprometer el lugar. Me dijo de que jamás, jamás de los jamases, los guardias de seguridad cometen una equivocación, porque una equivocación puede valer a una demanda millonaria. Él me puso algunos puntos. Me dicen de que en todas esas tiendas hay un equipo de seguridad, de que inclusive algunos están vestidos hasta de civil. Que tú piensas de que son personas normales, pero que están vestidos de civil. También están las cámaras y hay un cuarto donde desde ese cuarto están vigilando los movimientos de todas las personas. Él me estaba diciendo de que hay personas que pueden coger, no sé, cualquier artículo en la tienda y te lo puedes meter, no sé, aquí dentro del pullover, dentro del pantalón y transitar dentro de la tienda con ese artículo escondido dentro. Que no es un delito porque la persona no puede ser parada y cuestionada por nadie en esa tienda porque él puede alegar de que nada, de que él lo va a pagar y que no lo quiere tener en la mano. Y como no lo quiere tener en la mano, se lo metió dentro. Entonces, los guardias de seguridad tienen que esperar a que tú salgas de la tienda para entonces llamarte y decirte, oye, no pagaste. Y si no pagaste, hay que llamar a la policía. Entonces, lo que al parecer pasó con el Tiger es que al parecer supuestamente no pagó porque me dice el guardia de seguridad de que jamás de los jamases. Es un error, pero un error muy difícil de ver para que un guardia de seguridad te pare y te acuse injustamente porque dentro de la tienda no lo puede hacer. Lo tienen que hacer fuera. ¿Tú te acuerdas del video aquel de Otaola en la tienda de Burlington? Que de momento fue a... Porque tú sabes que Otaola es fanático a los Blumen con nargas. Mientras que estaba en la tienda, no pasó nada. Cuando salió de la tienda, se vio como un guardia de seguridad. Le cayó detrás y después, bueno, después vimos la foto de él en ese mismo cuartico. En ese mismo cuartico, porque es un cuartico donde ellos te esposan en algunas ocasiones, si te pones más o menos, a esperar que venga la policía. Pues nada, al parecer el Tiger se pudiera enfrentar a un proceso bastante complicado. Si se llegara a comprobar de que él cometió ese delito o está infringiendo las leyes. Otaola no sé exactamente si lo hizo o no lo hizo. Lo que sí podemos asegurar de que es fanático a los Blumen con nargas. Ah, bueno.